Caminito de la escuela, apurándose a llegar Con dos libros bajo el brazo, bajo todo el reino animal Caminito de la escuela, apurándose a la escuela, apurándose a la escuela, apurándose a la escuela. Caminito de la escuela, apurándose a la escuela, apurándose a la escuela, apurándose a la escuela. Caminito de la escuela, apurándose a 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 la escuela, Dile algo a tu maestra que está ahí. Me muero por besarla, pues yo sé que he de encontrarla y voy a sentirme feliz. Yo quiero bailar, quiero bailar una polca. Quiero taconear con Jesús y para bailar una polca. Quiero taconear con Jesús y para bailar una polca. Quiero taconear con Jesús y para bailar una polca. Quiero pacificar una polca. Quiero pacificar. Quiero pacificar. Quiero pacificar. Quiero pacificar. Te mando un beso a mi maestra Gaby. Te quiero maestra, te quiero mucho. Quiero bailar, quiero bailar una polca, quiero tapuriar con Jesús y cano, yo ya me voy, ya me voy. Te mando un beso a mi maestra Gaby. Te traigo mucho a ti. Pues yo sé que voy a encontrarla y voy a sentirme feliz. Yo no sé lo que voy a hacer, admirarla junto a mí. Yo sé bien que ella se pondrá mucho, mucho, muy feliz. Yo no sé lo que voy a hacer, admirarla junto a mí. Yo no sé lo que voy a hacer, admirarla junto a mí. ¡Bravo!